Y bueno, ¿qué va a hacer? Cosa que pasa. ¿Querés comer algo? No, no quiero. ¿Y querés ver el zorro? Lo de bujito, nada. No, me quiero quedar con vos, Ringo. Escuchá una cosa. Santino, no me halagás. Difícil, ya lo hablábamos. Sabés que no podés. Sabés que falta poco. Ya está. No, me quiero quedar con vos y con la abuela porque ustedes nunca se olvidan de mí. Tu mamá tampoco se olvida de vos, ¿entendés? Me llamó y me dijo, Che, Ringo, ¿qué hacés? Soy Gloria, hay mucho tránsito. ¿Lo podés ir a buscar vos a Santino? Y yo te fui a buscar, fue así. Mentira, se olvidó. No, se olvidó. Tu mamá jamás se olvidaría de vos, de tu mamá. No se puede. Con permiso. Perdóname, hijo, perdóname. De verdad, me perdonás. Hoy al lado. Hubo una confusión, Santino, de verdad. Santino. Nada. Nada, nada. Hubo una confusión, de verdad. Pensé que era martes que lo tenías que ir a buscar vos y me confundí, nada más fue eso. ¿Y por eso quería la tenencia? ¿Por eso me cagaste la vida con la tenencia? No me tortures así. Bastante mal me siento conmigo, de verdad. Pero él se tiene que sentir mal que lo humillaste delante de los compañeros. Estuvo dos horas esperando, se van todos. Chao, chao, chao. Yo duermo en el colegio. No me digas así. En serio, terminala. En serio, me haces sentir peor. Pero peor vos, vos, vos. Siempre vos pensás en vos. ¿Por qué no pensás que hay un mundo alrededor? Está el quiosquero y entre toda esa gente está tu hijo. Tu hijo que lo humillaste. Ya lo sé, terminala. En serio, perdón. Me equivoqué. Todo el mundo me anda comparando. Tu mamá me compara con vos. Santino me compara con vos. Yo me comparo con vos. Soy un desastre y lo sé. Está bien. Perdón. Si tu vieja es de las que siempre, siempre quieren saber dónde estás. Arielito, ¿qué te hizo de comer la bruja? Arielito, hace frío, abrigaste. ¿Por qué no me llamás, Arielito? Ahora, con el nuevo plan de Phonotex, podés llamar no una, dos, tres veces, no un segundo, minuto, horas, con Phonotex. ¿Y sabés cuánto sale? 99 pesos por mes. ¿Escuchaste bien? Por mes. Phonotex, llamala a tu mamá. De esa manera, vas a sentir que tu mamá siempre, siempre, hombre, está cerca para que sientas a tu mamá. Es cerca. No puedo seguir, ¿eh? Sé que tengo que seguir, pero... ¡Corte, corte, viejo, corte! Pero corte, ¿cómo es buena? Yo sabía que no iba a poder seguir. Vamos a comer, vamos a comer. Ah, vos, un narigón, cala con mango. Ah, no, hay un queso. Tomatela. Qué desculpas yo. No, no, no puede ser, no puede ser. Yo, la verdad, estuve en el Cervantes, hice Macbeth. No, no, no puede ser. Pará, 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 viejo, pará, pará. Tomatela, vos tomatela, Rajal. Chau, vía, vía, vía. Dejáte, joder. Chau, vía, vía, vía. No, mirá. ¿Pero quién le hizo esto? Esto es todo ordinario. Escuchá, Mariel. Esta publicidad a vos no te conviene hacer, hermano. Nosotros nos tenemos aquí. Mirá la vieja que te ponen. Dejáte, joder, hermano. ¿Cuánto mide la vieja? ¿50 centímetros? ¿Cómo no llamaron a Graciela Borges? Azul Mafayá. Vos tenés que poner algo a tu altura, hermano, porque te ponés triste, ¿verdad? Te ponés triste. Mirá lo que sos vos. Mirá la baby face que tenés, papachín. Mirá lo que es esto, ¿eh? Es que tengo una angustia, ¿no? Bueno, bueno. Es como que yo pienso que estoy bien, ¿no? Que estoy haciendo las cosas bien. Y algo me toca, se me abre. Y ahora tengo una angustia que no puedo. Es como si tuviera una bufanda atragantada en la garganta. No puedo hablar. Me angustio. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo le dije que era lo que te iba a pasar. ¿No te están cuidando, hermano? No, por lo menos llevaste esto, ¿verdad? ¿Sabés qué pasa? Escanotalo. Más allá del tema de tu vieja, te arruinan y...